El creador del actual segmento subfamiliar luce su tercera generación con una plataforma completamente nueva. Gracias a ella ha crecido en tamaño, puede acceder a las últimas tecnologías de conectividad y seguridad preventiva y apuesta decididamente por la hibridación. Estamos hablando del nuevo Nissan Qashqai. Hola a todos, soy Nacho Torres y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo de AutoScout24. Como ya sabéis de otros coches, el Mail Hybrid es una artimaña, es una engañifa, es un conejo de la chistera, no sé qué me pasa. Es una manera de cumplir con las ordenanzas de la Comisión Europea sin que a nadie, ni siquiera la propia Comisión Europea, le importe el medio ambiente, porque en la práctica no sirve para apenas nada. Intercala un motor eléctrico entre el motor de combustión y la caja de cambios para apoyar al motor de combustión. En el caso del Qashqai lo que tenemos es una especie de alternador de gran tamaño, según nos ha explicado la propia Nissan, que asiste al motor de combustión con algo menos de 2 caballos, con 6 Nm de fuerza, y además sirve como cargador de las baterías, que tienen 0,2 kWh de capacidad. Y eso es como poner a un ratón a ayudar a un caballo a tirar de un carro. Efectivamente, una pantomima de tomo y lomo. Pero, es legal. Así que, vamos a ver qué tal va el Qashqai. El sistema sirve para alargar las paradas del motor de combustión en los semáforos y en las retenciones, para apagar el motor cuando apenas tiene carga de acelerador y para asistir en las arrancadas. Y bueno, Acero lo hace cuando puede. Lo cierto es que este coche responde a las necesidades familiares actuales tan bien como lo hiciera su primogénito allá por 2007. Es un coche de tamaño medio, mide apenas 4,4 metros de largo, por lo que junto con la anchura y la altura es prácticamente igual de voluminoso que el anterior, por lo que no habrá mucho problema en la plaza de garaje. Sí que mejora el aprovechamiento interior, con un poco más de altura para los pasajeros traseros y, sobre todo, una ganancia enorme en el maletero, que pasa a tener algo más de 500 litros de capacidad con tracción delantera y esos son 70 litros más que el anterior. Tiene una estética completamente nueva. Bueno, es un coche completamente nuevo. Y destacan los finos pilares A, los del parabrisas, y el propio parabrisas, que es más grande que el anterior. Estos elementos mejoran la visibilidad. Y el Qashqai, como decíamos al principio, estrena plataforma. Eso, entre otras cosas, le hace perder 60 kilos con respecto a la generación anterior y, además, le hace ganar en sistemas de hibridación. Ahora monta un sistema Mile Hybrid. Vale, se asocia con un motor 1.3 turbo de 158 caballos en esta versión, aunque también lo hay de 140. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y díselo a tus amigos. Y si no te gusta, díselo a tus enemigos para que se suscriban ellos. Tiene una batería muy pequeña que es capaz de autorrecargarse muy rápidamente, como es lógico. Y estaría genial que los híbridos más grandes, con capacidades de batería mucho mayores, incluso los eléctricos, fueran capaces de autorrecargarse en marcha con las frenadas, con las deceleraciones, y así evitar los wallbox. Sería una manera genial de popularizar la hibridación, porque el propio coche se autoalimentaría y no habría que enchufarlo. No contaban con mi astocia. El Qashqai lleva vendiéndose desde 2007. Tiene unos 5 millones de clientes en todo el mundo y más de 300.000 en España. Es el Golf de Nissan. Saben lo que hacen, saben lo que piden los clientes y saben dárselo. Por ejemplo, han mantenido los botones físicos para la radio y el climatizador, y eso que son más caros que meterlos en la pantalla. Y lo han hecho porque los clientes lo habéis pedido. La pantalla es táctil y aunque al principio os sintáis abrumados por todos los botones y menús, pronto la manejaréis con facilidad. Muchas gracias por haber dado clic en nuestro vídeo. Estamos ante un coche muy redondo, con un buen puesto de conducción, un tanto elevado, pero también cerquita de la carretera, un punto medio, con una calidad general bastante notable, sin grandes alardes en cuanto a lujos, pero sí una atmósfera que se respira moderna, que se respira bien hecha. Es un coche en el que te sientes a gusto desde el principio. Si habláramos de equilibrio general, le pondríamos un notable. Hemos mirado las prestaciones de este coche y creemos que tenemos una buena noticia. Es muy posible que no te haga falta gastarte el dinero en la versión de 158 caballos y que tengas bastante con la de 140. En la aceleración de 0 a 100, la versión más potente, esta que estamos conduciendo, tarda o homologa 9,2 segundos y la de 140, 10,2 segundos. Y por otra parte, la velocidad máxima son prácticamente las mismas. Lo que sí tiene mejor el motor más potente, aparte de los caballos, es que tiene mayor par máximo, 30 Nm más. Si vais a viajar cargados, si vais a utilizar remolque o caravana, es posible que agradezcáis esa fuerza extra del motor. Si no, podéis compraros la versión de 140 caballos y, con la diferencia de precio, ponerle mejor equipamiento. Tiene buen paso por curva y buena estabilidad, pero también tiene la dirección muy directa y el tren trasero bastante participativo, a niveles que no nos esperábamos en un coche familiar. Con lo cual, pocos volantazos y tratad con cuidado al Qashqai. Y siendo severos, las suspensiones tienen un punto más duro o deportivo que confortable o suave. Y eso, unido a los neumáticos, hacen que el coche, no vamos a decir que no sea confortable, porque mentiríamos, pero sí que tiene un punto deportivo más que un punto confortable. Tenedlo en cuenta, porque esa es una característica del coche. Entonces, si buscáis un coche especialmente suave o especialmente blando, este no lo es. Incluso teniendo en cuenta los detalles, el Qashqai es un coche muy redondo y un digno defensor del vehículo familiar del siglo XXI. Los SUV han venido imponiendo su ley y el Qashqai es el sheriff. Como resumen, es un coche muy bien hecho, con un precio de partida de apenas 25.000 euros sin descuentos. Su etiqueta eco, buen espacio interior, buen maletero... Entendemos que no acabéis de ver el vídeo y salgáis corriendo a comprarlo. El actual... ¿Qué le hace acceder? El actual creador del segmento estrena... Vale, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... El creador C-SI-DA-DES. Bueno, al menos esperamos haberte ayudado a conocerlo un poco mejor. Puedes entrar en nuestra web autoscout24.es y encontrar este y muchísimos otros coches. Muchas gracias por tu atención y, por supuesto, comenta y pregunta. ¡Saludos!